El río Ebro Desde aquí, desde el nacimiento del río Ebro, aquí en Fontibre, vamos a palear 930 kilómetros hasta el Mediterráneo. Una experiencia inolvidable. En la cual vamos a unir aventura y sostenibilidad. Porque aquí, navegando desde el río, vamos a divulgar, a reflexionar y a invitar a la acción sobre los temas claves relacionados con el agua. Estos son el uso y la gestión, la contaminación, la salud, la biodiversidad, la relación entre territorios y, sobre todo, los grandes retos como es el cambio climático. Os invitamos a seguirnos en el proyecto. El descenso del Ebro es apasionante. Pero para nosotros no solo es un reto deportivo, es un propósito medioambiental. Porque el agua es nuestro motor de vida. Y es que siempre miramos el río desde la civilización. Que no es lo mismo que mirar la civilización desde el río. Y más a menudo, deberíamos adoptar distintos puntos de vista para entender, para evolucionar, para mejorar. Y en el caso de Blue Ebro, para mejorar en nuestra relación con el agua. Por el bien de todos. Los humanos y toda la naturaleza. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.